¡Catboy! ¡Ululet! ¡Gecko! ¡Vamos! ¡Héroes en Pijamas! ¡Héroes en Pijamas Halloween! ¡Muchas aventuras! ¡Hola! ¿Cómo están Halloweeneros? Hoy la luna brillará Y con luna volará Cuida bien tus dulces ya Porque así no te los quitará Los PJ Masks sabrán qué hacer Y el día salvarán tú lo vas a ver Es el PJ Masks Halloween Qué diversión es un gran festín Es el PJ Masks Halloween Y con tu disfraz arrojada sin fin Pues Romeo luce bien Oyes tú su risa por doquier Sus planes son y lo verás Echar a perder Halloween sin más Los PJ Masks sabrán qué hacer Y el día salvarán tú lo vas a ver Es el PJ Masks Halloween Qué diversión es un gran festín Es el PJ Masks Halloween Y con tu disfraz arrojada sin fin Un ninja al anochecer Un ninja al anochecer Sus ninjalinos están con él Quieren problemas mas se acabó ¡No! El PJ Masks El PJ Masks Llegó Es el PJ Masks Halloween Qué diversión es un gran festín Es el PJ Masks Halloween Y con tu disfraz arrojada sin fin El PJ Masks El PJ Masks Halloween Es el PJ Masks Halloween Y con tu disfraz arrojada sin fin Y con tu disfraz arrojada sin fin